Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy es miércoles 27 de julio y vamos a trabajar en este vídeo sobre el mercado de trabajo en España y sobre el desempleo estructural que tenemos en España. Bueno, sabéis que bien en periodos de crisis o periodos normales, el desempleo en España es más del doble del que hay en la Unión Europea. Bueno, ¿esto qué nos quiere decir? Bueno, pues que evidentemente la situación ya estructural y la situación pues se debe a que existen grandes choques asimétricos o desfases, no hay cuadres, no hay encajes entre las necesidades del mercado de trabajo y cómo las políticas activas de los sucesivos gobiernos enfocan al capital humano a la hora de poder pelear por un lugar en lo que se llama el nicho de mercado o en el mercado de trabajo directamente, ¿no? Además, recordar que durante los últimos tiempos, sobre todo en el verano, se está diciendo que hay muchos campos del mercado de trabajo, por eso no podemos hablar de un mercado de trabajo sino de varios tipos de mercados de trabajo porque el mercado de trabajo es un ente heterogéneo, sería igual que si queremos hablar del mercado de la fruta o el mercado de la vivienda, no podemos hablar del mismo tipo de mercado y lo mismo ocurre en el mercado de trabajo, ¿no? Como os decía, hay ciertas zonas de mercado de trabajo en los que hace falta mano de obra, que no hay gente para trabajar. Y aquí, bueno, pues existen ciertas explicaciones y no podemos siempre dejarnos aturdir por este mantra neoliberal que dice que hay paguitas, que hay todo tipo de políticas que son políticas pasivas y que incitan a que la gente no vaya a trabajar. Y, ojo, a los que estáis ahí, si fuese verdad, toda la gente que dice esto, pues que dejen esos puestos de trabajo y que se dediquen a recibirse esos pagues o esas subvenciones para vivir mejor de lo que supuestamente viven, ¿no? La pena es que ese tipo de mantras, ese tipo de dichos y directes, bueno, pues están penetrando y haciéndose, digamos, algo habitual en, digamos, la clase obrera, clase trabajadora, algo que no deberíamos permitir, ¿no? ¿Cuáles son las soluciones? Bueno, pues las soluciones, evidentemente, partirían por una serie de políticas activas y pasivas. Las políticas activas son aquellas que, principalmente activas, que capacitan a los trabajadores para poder acceder a un mercado de trabajo en mejores condiciones y dejase de dar, bueno, pues cursos como aquellos que había en los años 90, que eran de cursos de formación para parados, que yo sufrí y luego también trabajé impartiéndolos, que eran de mil y pico horas, pues estaban, bueno, subvencionados con fondos europeos y que luego la gente que recibía esos cursos, pues terminaban igual que estaban, porque eran cursos, pues por ejemplo, que capacitaban sobre ciertas especialidades que el mercado no demandaba, ¿no? Luego habría que hacer un análisis retrospectivo y milimétrico de las necesidades de cada uno del mercado de trabajo. Eso por un lado. Y luego las políticas pasivas, bueno, pues que sirviesen para ayudar a las personas que llegasen a fin de mes, pero que también incentivasen para que pudiesen acceder al mercado de trabajo, ¿no? Y luego hay un problema gordo que es el tema del sistema de remuneración, ¿no? Evidentemente fue muy importante el tema del salario mínimo y tal, pero no debemos olvidar que los puestos de trabajo y los trabajos y los empleos se deben pagar por lo que se llama el valor de producto marginal o la productividad, ¿no? Imaginaros que tenemos un camarero que pone, pues, copes por un valor de 1.000 euros todos los días y que a final de mes solo cobra 600 euros, ¿no? Y otro trabajador que en vez de poner, pues, por un valor de 1.000 euros todos los días, pues pone por 100 euros y cobra también a final de mes 600 euros, ¿no? Luego hay que incentivar para que las personas se encuentren, digamos, ilusionados por ocupar el puesto de trabajo, ¿no? Bueno, ponemos un ejemplo. Yo hace un montón de años estuve en una entrevista de trabajo y mi entrevistador me decía, claro, es que yo después, si te formo y dentro de dos o tres años llega una empresa y te tira los tejos y marcha contigo, y yo contesté, yo de aquella era bastante joven, y dije, hombre, no siempre lo que se valora en el trabajo y el dinero, ¿no? Sino que hay una serie de valores, como pueden ser emocionales, motivacionales, que seducen al trabajador una vez que tienes un sueldo que te permite satisfacer tus necesidades primarias, ¿no? Entonces, soluciones, pues, evidentemente, estás todo escrito dentro de lo que sería la teoría económica, ¿no? Pues, políticas activas que verdaderamente incentiven la posibilidad de que las personas puedan conseguir un puesto de trabajo digno allí donde quieran, y también que el sistema de retribuciones sea un sistema de retribuciones competitivo, no que exista esta rigidez de salarios marcada por el cisma y el karma y la asistencia neoliberal de que está, bueno, pues, ahora también asumiendo, desgraciadamente, el progresismo, ¿no? Esto que ya existía en Estados Unidos de pagar dólar 50 a la hora si eres blanco y anglosajón, un dólar si eres afroamericano o 80 centavos si eres chicano, ¿no? Bueno, pues, eso parece que está trascendiendo, ya sabéis cómo están muchos puestos de trabajo en España, y también por qué la gente formada, los jóvenes formados, se están marchando a otros países. Entonces, nada más, como siempre, sabéis que podéis hacer con el vídeo lo que queráis, porque se edita bajo licencia Creative Commons, esperemos que, bueno, sirva para motivar un poquitín ante una situación tan adversa como la que tenemos, y hasta la próxima.